Ahí haremos el mínimo común múltiplo de 18 y 40. Para ello, primero nos preguntamos, a ver, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre un número que esté por acá abajo? O sea, ¿alguno de ellos se podrá, por ejemplo, entre 2? Sí, basta que uno de ellos se pueda. Si se pueden los dos, mejor, así que sí. Entre 2 queda 9. Acá también se puede. Entre 2 es 20. Ahora, por acá, los dos ya no se pueden entre 2, pero sí el 20 todavía, entonces, de nuevo. 9 entre 2, como no es división exacta, baja nomás. Pero acá sí, 20 entre 2 es 10. De nuevo entre 2. El que no se puede, baja. Y acá 10 entre 2 es 5. Acá ya ninguno se puede entre 2, entre 3, sí, ¿verdad? 9 entre 3 es 3. 5 entre 3, como no es exacto, baja nomás. De nuevo, porque acá todavía se puede. De 3 entre 3, 1. Y el que no se puede, baja. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. Los unos solamente bajan. Ahora acá, 5 entre 5, 1. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó en este lado. O sea, 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, 72. Y 72 por 5 resulta 360. Así que 360 sería la respuesta final. No se puede. No se puede. No se puede. Gracias.